¡Hola amigos de PlayQuiz! Este es un video especial. ¿Podrás resolver este nuevo reto? Especial de deportes. ¿Preparados? ¡Pasos marcas! ¡Listos! ¡PlayQuiz! Pregunta número 1. ¿Cuál será la respuesta correcta? La alternativa correcta es la letra B. ¿Podrás descubrirlo a tiempo? La respuesta correcta es la letra A. ¿Sabes quién es el de la imagen? Este deportista es... ¡Claro! ¡Es la opción C! Pregunta número 5. La respuesta correcta es la letra A. La respuesta es... Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. La respuesta es... Pregunta número 10. ¿Podrás responder la siguiente pregunta? ¿Sabes de quién se trata? ¿Sabes de quién se trata? Este deportista es... La alternativa correcta es... La alternativa correcta es la letra B. ¿Podrás llegar a la pregunta bonus? ¡Sigue así! ¡Vas muy bien! La respuesta es... Quédate hasta el final del video y responde la pregunta secreta. La respuesta es... ¡Pregunta número 20! ¡No olvides que si eres muy rápido y escribes en los comentarios al menos 7 respuestas correctas, te enviaremos un saludo en nuestro próximo video! ¡Elige una de las alternativas! ¿Sabes quién es el de la imagen? ¡Este deportista es... Estamos llegando a la pregunta bonus. ¿La serás capaz de responder? ¡Pregunta número 25! La respuesta es... La respuesta es... ¡Pregunta 30! ¡Pregunta 30! ¡Pregunta 30! ¡Pregunta 30! ¡Pregunta 30! Esta respuesta es... ¡Pregunta 30! Pregunta 35 Solo pocas personas han llegado a este punto Esta pregunta es un bonus ¿Podrás adivinar quién es? Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios Un saludo especial para nuestros ágiles suscriptores Que pudieron comentar la respuesta de al menos 7 preguntas Mientras veían el video ¡Excelente trabajo! ¿Has completado el reto? No olvides comentarnos tu resultado Darle me gusta al video Y suscribirte al canal si deseas más contenido Nos encontramos en el próximo reto ¡Hasta la próxima!